Padre G, relevo la compadre, que eso va con el encanto. Y en mi termite, bla, el presidente, este es el streaming. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le dijeron? Para que ya me estoy ando, le dijeron que ando como otra. Por eso me está ignorando. Yo no me voy a ver en serio, eca, como los viejos tiempos. No era la sola inocente, de lo que a mí me acusa. Yo era mujeriego y tú me diste la cura. Mira que he cambiado de perro, ya no tengo nada. No tengo nada. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Para que tú me estés orando. Te dijeron que ando como otra, que ahora me estás ignorando. Yo te dijeron que ando como otra, ahora me estás ignorando. Padre, compadre, pero juega. Seguimos dando batazo, compadre. Y el chaco ahí, la jugada. Échale, échale, échale el canto. Échale, échale el mister. Échale, anda. Dicen que soy un hombre que no valgo la pena, que soy el más perro de toda la perrera. Que soy el más perro de toda la perrera. Yo era un tipo perro, contigo encontré la cura. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Para que tú me estés orando. Te dijeron que ando como otra, ahora me estás ignorando. Te dijeron que ando como otra, ahora me estás ignorando. Dicen que soy un hombre que no valgo la pena. No pasó nada. Mister, Mister, Mister Bla! ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Para que tú me estés odiando. Te dijeron que ando con otra, ahora me estás ignorando. Te dijeron que ando como otra, ahora me estás ignorando. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Para que me estés odiando. Te dijeron que ando con otra, y ahora me estás ignorando Te dijeron que ando con otra, y ahora me estás ignorando Dicen que soy un hombre que no vale con la pena Que soy el más perro de toda la perrera ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Pa' que tú me estés odiando Te dijeron que ando con otra, y ahora me estás ignorando Te dijeron que ando con otra, y ahora me estás ignorando Dicen que soy un hombre que no vale con la pena Que soy el más perro de toda la perrera ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Pa' que tú me estés odiando Te dijeron que ando con otra, y ahora me estás ignorando Te dijeron que ando con otra, y ahora me estás ignorando ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Pa' que me estés odiando Te dijeron que ando con otra, y ahora me estás ignorando Dicen que soy un hombre que no vale con la pena ¡Oh, Dios mío!